Mira, primero hay que entender qué es lo que sucede en el autismo. Las personas con autismo tienen un sistema sensorial. El sistema sensorial es el gusto, la vista, el oído, todos los sentidos, ¿no? Desajustados. Hay chicos que tienen hipersensibilidad y otros que tienen hiposensibilidad. La mayoría auditivamente tienen hipersensibilidad auditiva. Esto quiere decir que los sonidos, los escuchan aumentados y causa dolor. Ya no es una molestia. No estamos hablando de que ay, ese ruido me molesta y me aturde, sino que ese ruido me duele y no puedo entender de dónde viene, cuándo se va a terminar, porque fue repentino, porque yo estaba tranquilo en casa y de repente empezaron los estallidos. Eso causa en los chicos una desorientación. Si a vos hay algo externo que se está causando un dolor muy intenso, muy agudo, repentinamente y no sabes cuándo se va a acabar, es lógico que te asustes, que entres en pánico, que quieras huir, que te golpees la cabeza. O sea, que busques maneras de evitar. ¿Por qué la agresión es golpearse la cabeza? Porque me generó otro estímulo fuerte, intenso. Me golpeó fuerte la cabeza para apagar este otro estímulo o disminuirlo, el auditivo, porque el golpe en la cabeza yo lo puedo controlar. Yo sé que cuando paro se acaba. En cambio, el estallido del petardo, yo no sé cuándo se va a acabar. Y uno, desde la palabra, intenta decirles, ya se termina, son cinco minutos, pero como no tienen manejo del tiempo, tiempo espacial, no se manejan ellos como nosotros. Si cinco minutos es un tiempo breve, aguanto. La realidad es que para ellos es infinito. A mí me han dicho, gente, sí, pero es que a los chicos les encanta. ¿Qué opción les damos? Podemos usar espuma. Hace calor, ¿no? Aprovechemos el calor. Podemos hacer juegos con espuma. Hay espumas que no mojan. Podemos utilizar lumínicos. Hay un montón de pirotecnia lumínica, juegos de luces, que a los chicos les encanta. Ahí no habría inconvenientes, no les afecta. Podemos utilizar juegos en familia, ¿sí? Porque no nos olvidemos que la Navidad es para estar en familia, para disfrutar con nuestros hijos también. Entonces, opciones para cambiar esta costumbre que es tan nociva, hay, tenemos opciones. Bueno, seamos ingeniosos y empecemos a utilizar otras formas. Otras formas que no causen daño, ¿no? Porque cuando yo me divierto y lastimo a otro, ya deja de ser tan divertido. Y lo que hacemos es distribuir folletería. Eso lo trabajamos en conjunto, no solamente nos afecta a nosotros, a las familias de chicos con autismo, sino que, como vos bien decías, es un colectivo bastante importante. Afecta a quienes tienen parálisis cerebral, afectan a los ancianos, afectan a los bebés muy chiquititos, afecta a personas que tienen hipersensibilidad auditiva, sin tener discapacidad, porque también las hay. O sea, no son solo los chicos con autismo, afectan a los animales. Entonces, esto lo trabajamos en conjunto, porque la única manera de crear conciencia es cuando... ¡Gracias!